Justo es para que suelta de aquí hasta México ¡Ajú! ¡Ese es el rito mexicano! ¡Razón! ¡Salud! Porque en estos momentos no hay todos los días, niña, ¿eh? A gustar es aquí No, los chiquiquines me encantan ¡A ver, vamos a meter cuidado! ¡Ajú! ¡Oh! Mi gusto es ¿Quién lo quitará? ¡A ver, vamos a meter! ¡A ver, vamos a meter! ¡Mi gusto es ¡Llevarte chiquito! ¡A ver, vamos a meter! ¡No fue eso que acabó! Mi gusto es Pero chiquito Yo sé seguir amando Mi gusto es Pero chiquito Yo sé seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!